Bueno gente, bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo de NBA 2K21 Uno de los vídeos más pedidos de los últimos días desde que ha salido el juego Porque estáis teniendo muchos problemas con el tiro Así que sí, hoy os voy a enseñar mi tiro, el que estoy utilizando ahora mismo Y sí, tengo que decir que va de locos y lo veréis en el gameplay de después Pero también os quería pedir un pequeño favor Y es que si llegamos a... ¡Ojo! 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 ¡Que paren las rotativas! Y 6.500 likes en este vídeo y todo el que está viendo este vídeo se suscribe Subiré vídeo de tutorial de dribbling con mis animaciones, todo junto, ahí, para vosotros Pero claro, tenemos que llegar a 6.500 likes y que todo el mundo esté suscrito Así que ya sabéis lo que toca, darle caña y vamos a ver primero el gameplay El porcentaje este es general del parque en Salón de la Fama Zoe ¡Oy! ¡La pilló! ¡No! Este Lebrón juega bien ¡Madre! ¿Cómo va este Lebrón, tú? ¿Lo ha tocado? ¿Puede ser? Ahora sí ¡Estás sin bote! ¡Joder! ¡Le salen todos los mares, tío! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inchidia para meterme a blancos! ¡Amo del alcance, Salón de la Fama! ¡Cazador de zonas favorables! ¡Máquina verde! ¡Hostia! ¡Qué liada, qué liada, qué liada! ¡Nada, nada, nada! Ese Lebrón ahora mismo va en una yepeta La verdad que sí La yepeta ¡Voy, que me voy! ¡Give me the green light! ¡Uf! Este tiro es la hostia 4 de 4 en triple Habrá algún 2K donde el tiro de Rudy Gay no vaya bien Es el mejor legado que nos ha dejado Rudy Gay, ¿eh? De su carrera Ahora sí Ahora sí Este le haces un baby Este es un baby, ¿eh? Ah, tira ¡Give me the green light! Voy Voy al Dali No, no Sí, sí, sí Me tiro en triple Bueno, ya lo dirás tú Estoy en 6 de 6, tío ¡Jajaja! ¡El pecho! ¡Vamos! ¡El pecho! ¡Vamos! ¡No! ¡El pecho! 7 de 7 en triple Para que me digáis que los tiros no entran Los tiros entran Confirmadísimo Está insultando, ¿eh? Esto de aquí está insultando, ¿eh? Un saludo a todos mis ups Y voy a dejar el micro solo para disfrutar Ah, te he fijado fatal No te preocupes, eso entra Ah, pues no Ahora sí ¡Joder! Eso tiene que entrar ¡Vale, vale, vale! Me ha rebotado otra vez ¡Uf! Give me the green light Give me the green light ¡Vamos por delante! Se lo explico Mira, ven, ven, acércate, acércate Es que si no está cerca no lo meto, tío Está en D, ¿eh? Estaría guay echarlo ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Lo echamos De menos, de menos Mete dos de dos Dos de dos Venga, va Hace caso Hace caso Está rabiando Está rabiando, está rabiando, chavales Está rabiando Es hora del tóxico Sí, escúchame Tú también eres adoptado Eres adoptado Pero por mí ¡Que soy tu papá! ¡Que soy tu papá! ¡Eres adoptado por mí! Eres adoptado por mí ¡Que soy tu papá! De hecho, tienes dos papás Sergi Ram y Dobaliño Los dos Se me llamó Caletita ¡Buf! No drains ¡Gimme la green light! Sí, sí, sí ¡A que la meto! ¡Toma! ¡Vamos! ¿Cómo entraba eso, tú? ¿Ya está ahí? ¡Oh, esa bandeja! A ver, mi Fab Esas 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 Ahí va, está ¡Bank! Partido ¡Perfecto! Cuatro de cuatro Y cinco de cinco No hemos fallado ni un tiro ¡Sí! Vale, gente Ya estamos en el creador de tiros En suspensión Ya lo habéis visto Siete de siete En triples O sea, destruyendo totalmente Desde el perímetro Con las zonas calientes Las insignias De verdad, sacaroslas Es muy importante Que os saquéis las insignias Y las zonas calientes Porque va de locos Pero antes de que veáis el vídeo Quiero deciros una cosa El tiro es el 98 La base es la 98 Como el año pasado Me sigue yendo de locos Pero los dos soltados El tiro 1 y el tiro 2 Como que no me encontraba muy a gusto Y no encontraba uno Que yo me encontraba cómodo Así que encontré estos soltados De Tío 2K Que os dejaré su canal en la descripción Y van de locos Vamos a ver el tiro Es este de aquí Que le he puesto de nombre Green Y aquí lo tenemos Tiro 98 Tiro 1,34 Y el tiro 2 Rudy Gay La velocidad al máximo Y 60,40 Esto me está yendo de lujo Incluso Si os cuesta mucho Pillar el timing del verde Que puede ser Porque el 98 Es un tiro súper rápido Y más si eres un base De 1,91 o menos Que tiran muy muy rápido Pues cuesta bastante Pillar el timing Pues podéis bajarle un puntito A lo que es la velocidad del soltado Y así pues igual Podéis hacer mejores verdes Pero si pillas el timing Si eres un jugador que juega mucho Y que se te da bien y tal Ya digo Se ha visto Que podéis pillarle el tiro Así que ojo eh Ojo con esto Ojo con esto Que funciona muy pero que muy bien Y bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Y que os sirva Ya sabéis 6.500 likes Y tutorial de dribbling Y con mis animaciones también Ya sabéis Dale like Suscríbete Y nos vemos Próximamente Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!